Y esto a lo mejor lo meto en una de las cajas o en esa maleta que todavía está hecha un desastre completamente 22,6 18,7 14,10 13,5 No me tienen que poner problemas Y hola, nos vamos a Bruselas Vale, ya he facturado las maletas Y ahora me quedan solo estas tres y vamos a meterlas en el avión Y ya está Vamos a encontrar nuestra puerta de embarque y ya estamos en Iberria Para, el asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado y la cortinilla de tu ventana abierta Vamos en Bruselas y estoy recogiendo mis maleticas, a ver cuándo llega Y ya, overpacker Estoy loca, pero no me importa No me importa, no pasa nada Maletas Listo Estamos en la habitación, chulísima Y está saliendo el tiempo en la tele Nos están diciendo todo lo que va a llover durante esta semana Todo lo que me va a mojar Por favor, basta ya Bélgica, basta ya This is a hotel, ¿ok? This is my area, la habitación Así que, bueno No me la quería andar como no tenía que ser Así que me toca esperarme Pero bueno, y la buena luz que hay de aquí Ojalá en mi habitación haya buena luz Esto está en medio de una carretera Pero bueno Aquí está bien para hacer balcón Un saludo ¿Qué 4 óperos son? ¿Qué es esto? ¿Qué parada con la poma? No, sí y 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 recargarlo para todo un año a partir de febrero tengo todo un año para usar esa tarjeta sin que me cueste nada el transporte público y hoy me van a dar las llaves de mi habitación y bienvenidos a mi habitación ole esto es así aquí tengo un armario una mesa ahí voy a poner la cama ahí tengo un maravilloso hueco tengo la maleta y 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 vale pues ya he sacado como la mitad de las cosas y os voy a enseñar que me he comprado un limpia cristales porque está todo hecho un desastre un quitapolvos esto es que se gira mi madre compró uno y lo tenemos en casa desde hace 20 años y es de las mejores invenciones del universo os recomiendo que os lo compréis papel de aluminio de aureli con perejil orégano y ventón pimienta y ajo en polvo jabón de manos y hay marca blanca pues mucho mejor que marca de verdad este punto hay que ahorrar en cualquier minucia y 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